En ese sentido, el análisis estadístico tiende a ser lineal, o sea, entiende la realidad como una cadena... Bueno, es un poco filosófico lo que te voy a decir, pero creo que no lo vamos a entender. Tiende a pensar en la realidad en una cadena de causa-efecto, 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 pero en realidad la realidad es una red de causas-efecto, o sea, todo es interdependiente. Entonces yo pienso que el límite de la... si quieres hacer una buena predicción, tendrías que simular el universo. Esto es mi... claro, sí, sí, no, no, esto es así, porque bueno, todo es una cadena de consecuencias que a no ser que la tengas trazada desde el principio, tú no puedes seguirla y son cosas que se influyen a cosas. No te puedo decir más porque es un ámbito en el que desde siempre, yo siempre lo he intentado y he visto que no, ¿sabes? Hay cosas como correlaciones muy directas, por ejemplo, el tiempo, tú puedes mirar el tiempo y puedes más o menos encontrar una correlación entre el número de bicis que va a haber ese día circulando. Esto es una correlación sencilla, ¿no? Si llueve, pues va a haber menos veces circulando. Pero es que hay días que se saltan esa norma, por otros acontecimientos offline que pasan, un partido. Entonces por esto iba a lo de simular el universo, ¿no? De decir, bueno, en la generalidad podemos predecir algunas cosas, pero para predecir el detalle y mojarnos ahí, es que en realidad tenemos, hay una realimentación entre lo que pasa offline, lo que pasa online y si no tenemos todo eso en cuenta, vamos, yo soy muy escéptico con la predicción. Vamos más de tiempo, hay tres preguntas más, lo digo para que lo incorporemos todos un poco. Hola, a mí me gustaría saber qué pensáis de la nueva línea concepto de small data, que pues un poco critica al big data y reivindica datos menores más distribuidos. Y cómo veis, es decir, yo creo que un poco el desafío es cómo conectar datos distribuidos autoproducidos, hablando de Arduino, y no sé qué más hay, pregunta sin web semántica o en conexiones meta, porque creo que es un poco el desafío de conectar datos distribuidos autoproducidos en el mundo. ¿Cómo lo veis? Small data y qué tendencias se ve en este sentido de conexión de datos. Nosotros cuando trabajamos no nos fijamos si es small o big. Y perdón por, o sea, que nadie haga un chiste fácil, ¿no? Porque lo grande no es sinónimo de sofisticación en el caso del análisis de datos. Entonces, da igual, alguien te pasa una Excel y quiere ver unas cosas, pues eso es small data, pero a lo mejor es high quality data, ¿no? Porque cuanto más pequeño sea el dataset, más calidad va a tener, más revisada está y demás. De repente alguien te dice, oye, tenemos todas las transacciones de esta aplicación web metidas en un fichero de logs y tal, que si las analizas y resulta que son 3 terabytes. Bueno, es el mismo problema, pero con diferentes herramientas. No sé si te he respondido a eso. O sea, creo que somos más agnósticos. Tampoco caemos, o sea, creo que se cae muy rápido en el solucionismo, ¿no? De decir, el big data va a solucionar un montón de cosas y precisamente el solucionismo es vamos a definir primero la solución y luego el problema, ¿no? Y creo que hay un poco de burbuja ahí también en ese sentido de decir, bueno, el big data va a resolver un montón de cosas y cuando ya está técnicamente solucionada es el momento de decir, bueno, ya la que hacemos, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, realmente el test del analista es con muy pocos datos sacar mucha información. O sea, cuando te dan una hoja Excel con 20 filas y 20 columnas y eso no sabes ponerlo en valor.